Miren glotones, hay quienes dicen que en Nayarit la farmacia más bonita que hay es esta que está aquí enfrente pero les voy a decir una cosa, acabamos de descubrir la paletería más bonita de Nayarit y vean nada más que chulada de mural tienen, que de verdad fue lo que me llamó la atención muy pintoresco y bonito, los colores que resaltan y de verdad me encanta el lugar la verdad muchachas que bonito está el, es mural este ¿verdad? Sí, es mural Vean nada más, glotones, ya la verdad no sé si comerme una paleta o sentarme aquí a disfrutar de este bonito mural que miren tiene aquí pues un jaguar que es muy representativo de Nayarit, ese vendría siendo el ojo de Dios ¿verdad? El ojo de Dios con mandala Con mandala, ah ok, y acá tiene un venado ¿es este? Sí ¿verdad? Sí, también representativo de nuestra cultura Y aquí abajo este vendría siendo el peyote Así es Y que este lo realizó Eric Cisneros ¿Cuánto tiempo tardó el carnalito en hacer esta obra de arte? Porque es una obra de arte Mira, aproximadamente se tardó cinco días en ese lugar y la parte que tenemos Bueno, ya la verdad es el final Cinco días Junto con aquello que está aquí al fondo Que vendría siendo un heladote La verdad que es una nievesota Pero glotones, yo vine obviamente por una paletita para aprovechar la buena vista que tienen aquí Y yo veo que tienen de diferentes sabores Pero yo ya te voy preguntando porque hay unos muy clásicos Que fresa, que vainilla Pero yo le quiero preguntar como estos curiositos Mira, como esta de qué es esta paletita Mira, esta es de kiwi con fresa Kiwi con fresa, no hombre, que chulada Se ve la neta muy buena A ver, vamos a preguntarte por otra Esta que está aquí, ¿cuál es? Ah mira, esta es de limón con unas panditas Con panditas, no hombre Por acá enfrente, ¿qué tenemos? A ver, esta que se ve por allá Que tiene como mermelado, ¿qué es? Mira, esta es de gancito Ah, o sea que es como el gancito hacia la mitad, ¿verdad? Así es Y por acá también me llamó la atención Esta que está azul aquí ¿Esta de qué es? Digo, se ve muy azul, ahora sí que muy intenso el color Es de chicle De chicle Y la piden mucho los niños Es la que mejor le cae, la mejor la mida de los niños Y allá abajo, ¿qué es lo que tenemos, amiga? Porque se ven esos vasitos que tienen así como Mira, estas son chamolladas Ok Y esta es de mango De mango Ajá Ah, ¿y cuál es la que está acá en medio? A ver Mira, y esta es igual chamollada Pero esta es de limón De limón Y la que se ve por acá, lo último Porque esta se ve como que ya tiene chocolatito No sé, ya la ando abriendo aquí Y la otra vez, no vayan a regañar A ver, ¿esa de qué es, amiga? Mira, esta es un frappe Y lo que se ve aquí es jerseys Jerseys, no, hombre Y les voy a decir una cosa Aquí me agrada la idea de que así los tengan Porque es bien práctico Así si yo vengo y quiero comprar uno Pues no te vas a tardar mucho en despachármelo, ¿verdad? Aquí de volada Aquí Ahí te va el dinero Ahí te va el dinero Está en tu chamollada Pero también tiene nievecita Vamos a ver qué lados tiene Claro, claro De este lado Pero, lotones La verdad es que aquí No puedo dejar de apreciar Este bonito mural Que la verdad está chulísimo Y miren, por acá está la nieve ¿Qué sabores tiene? Mira, yo imagino que tiene Es como lo clásico, ¿verdad? Sí, claro Que tenemos fresa Limón Yogurt Vainilla Chocolate Y de este lado están los sabores como más especiales Un poco menos comunes, ¿verdad? Así es Que vendría siendo cual y cual y cual A ver Mira, este es Hershey's Va Esta es de Gansito Qué rica se ve esa La verdad, sí Y esta es de Oreo No, hombre De este lado tenemos de Arándala Va Coco Y esta es de frutos secos Esa también se ve muy rica La verdad, lotones No sé ni qué pedir Pero ahorita vamos a ver Porque sinceramente Todo se antoja aquí Y pues lotones Ya nos dieron la paletita Y la verdad Que es un deleite Poder disfrutar Una paletita Y con este mural aquí Nada más de estarlo apreciando Sinceramente Es hermoso Y francamente Un buen lugar para venirte Pues ahora sigo Con una paletita Una nieve Lo que se te antoje Y lo vas a disfrutar Este negocio Se encuentra ubicado En calle México Avenida México Casi esquina con Victoria Aquí en el mero centro de Tepic Así que no hay cierre Y pues yo, lotones Voy a probarla Esta que es de kiwi con fresa Que la verdad Fue la que más me llamó la atención Y ahorita nos vamos a comer Una nievecita Porque aquí Va el kit completo Así que vamos a darle una mordida Hombre Es un deleite, lotones Así que pues yo, lotones Los dejo Porque aquí tenemos Bastante tarea Y ahorita nos vamos a comer Gracias.